Música 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 Aquí para los dos una pequeña producción Solo para una hora vengo y yo voy a trabajar Dale la mitad de lo que tú ves peluche Eso Me da de fallo Me da la coco Aquí pasa el famoso peluche ¡Ay! Te laẽo Te laẽo Te laẽo Te laẽo Je te laorar Te laăl Te laры ¡Gracias! ¡Gracias!